Ratas en la cocina Mi mierda es poesía cochina Picante de resina Latas en la mochila Cuantas capiñatas Cuantas historias suicida Por solo querer ver Mi caligrafía en avenida Que nadie te lo impida Enfermo, criminal Mind Foxy por doble homicida Y el DAC es mi vida Diseñando la arquitectura De los dioses Manchado con la pintura Desde los doce King destroy como cope Empecé siendo de los C's Cuando no había PC Cuantas novias dejé Cuantas ya no sé Bitches Las trato como Daniel Vilches Cocinando lasaña En la mansión de Chorwan Esto es la Hell's Kitchen Esquema en croquera De papel Fabiano Flow puritano Trabajo con el silencio Como un nabo litano Llevo el resentimiento Y rencor Como Charles Manson Llevo pintura en mis venas Llámame Canta Manson Yo si sea quien dispararle Muerte al presidente Es el mensaje De mi graffiti salvaje Respira el éter en el aire Destrucción, Decepticon A todo el industrial paisaje Yo si sea quien dispararle Muerte al presidente Es el mensaje De mi graffiti salvaje Respira el éter en el aire Respira el éter en el aire Destrucción, Decepticon A todo el industrial paisaje Diseño DAC Diseño otro WAP En el muro de la fábrica Mi pierda es auténtica Épica Destroy de la capital Foto mental Como Martha Cooper Documental Salvaje Scope El estilo salvaje Es graffiti inmortal En cada ataque lanzo Hay un mensaje de libertad En cada ataque lanzo Muerte al presidente Esa es mi verdad Mi forma de decapitar a la serpiente Es creando más rap Y más graffiti Page One Spawn En Madejo City Mis antropías Decepticon MD Rock OHS LMV En el rincón del spot Malo hábito desde chico Solo sacando las Krylon En el Home Depot Me comporto como un adicto Quieren tener mi plumón atómico Mi estilo Pero no lo venden En el alto La esconden Ni en el molchino Le rayo la cara A los Pacho A los Pico A los Paco Maldito Nadie me para Me en nuestro ejército De chupapico Yo si sé a quien dispararle Muerte al presidente Es el mensaje De mi graffiti salvaje Respira el éter En el aire Destrucción Decepticon A todo el industrial paisaje Yo si sé a quien dispararle Muerte al presidente Es el mensaje De mi graffiti salvaje Respira el éter En el aire Destrucción Decepticon A todo el industrial paisaje De don ¡Vamos! 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 ¡Vamos!